Lo ocurre en Tumbes, vean también lo que ocurrió en Suyana, una nueva cámara de seguridad registra este momento. Son extorsionadores que llegan a bordo de una motocicleta y comienzan a disparar una y otra vez. Este era el frontis de un negocio. Lo que ha contado el propietario, que además es un joven emprendedor de comida rápida, es que estos desconocidos lo amenazan para que pague una fuerte suma de dinero para dejarlo trabajar en paz. Ya la víctima colocó la denuncia en la comisaría y espera que la policía, por supuesto, logre la captura de estos delincuentes, que no lo dejan vivir ni trabajar.